Carpa del terror dentro del circo por allá nos vemos los trapecios la cama loca y las gradas pues relativamente nuevo todo nuevo de verdad que estos circos nos impresionan nos impresiona toda la infraestructura que maneja y veremos el show, el trapecio la raza la raza le recordamos ñaca ñaca que sacro y vivo tomar fotografías y grabar dentro de la sala esto es primera llamada ñaca robo hola qué tal qué tal es un payasito un payasito muy saludo muy malo muy malo muy malo Muy bueno.